Hola gente de YouTube, en este video les presento una organización de personas comprometidas con la justicia y con la revelación de los secretos mejor guardados. Los invito a conocer Wikileaks y espero que les guste. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, los leeré muy atentamente. Wikileaks, del inglés Leak, Fuga, Goteo, Filtración de Información, es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que publica a través de su sitio web, informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre de 2006, si bien su actividad comenzó en julio de 2007-2008. Desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1,2 millones de documentos. Su creador es Julian Assange, y está gestionado por la organización. Su ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos, por parte de los gobiernos, con énfasis especial en los países que considera tienen regímenes totalitarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. De momento, las actuaciones más destacadas de Wikileaks, se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak, y, de Afi. Wikileaks se describe a sí misma como una organización fundada a nivel internacional por disidentes chinos, así como por periodistas, matemáticos, científicos y tecnólogos de empresas Starag, de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia, y Sudáfrica. Los creadores de Wikileaks, no han sido identificados formalmente. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director es el australiano Julian Assange. Desde septiembre de 2010, su portavoz es Christine Raphson, tras la renuncia de Daniel Donchitvergo, quien planea fundar su propio portal de filtraciones. Últimamente, después de la detención de Assange el 7 de diciembre de 2010, Christine Raphson, toma las riendas del org. A pesar de su nombre, Wikileaks no es un sitio wiki, habitual, ya que realmente los lectores que no tienen los permisos adecuados no pueden cambiar su contenido. Wikileaks usa una versión modificada del software de MediaWiki y su servidor principal está alojado en el, ISP sueco, PRQ. Para proteger el anonimato de sus informantes, Wikileaks utiliza OpenSSL, Freenet, Tor y PGP. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.